Cada vez que hablamos de rutas, hablamos de accidentes de tránsito, en este caso un fatal accidente ocurrió en la ruta 2, jurisdicción de dolores, una camioneta, el conductor perdió el control, despistó, terminó volcando, lamentablemente falleció, un conductor de 54 años, su acompañante de 58 años fue trasladado al hospital San Roque de la ciudad, estado grave, se estaba evaluando la posibilidad de un traslado a un centro de mayor complejidad, pero realmente era muy crítico el cuadro que presenta, así que bueno, este hombre lamentablemente quien conducía falleció en el lugar del accidente y el acompañante se encuentra en grave estado, esto ocurrió como te decía, ruta 2, kilómetro 237, acá en jurisdicción de dolores.